Música Preciados hermanos y hermanas sean todos ustedes bienvenidos a esta cobertura especial entre la dirección de comunicación y prensa de la conferencia del episcopado dominicano los multimedios vida la red de emisoras católicas UDECA esta cobertura especial sobre la asamblea plenaria de nuestros obispos agradecemos Michelle a todos los que se han conectado anteriormente y que están atentos a todo lo que está sucediendo en esta asamblea plenaria desde nuestros departamentos de comunicación y multimedios vida hemos querido también llevar a ustedes esta realidad para que se sume para que viva lo que nuestros obispos Michelle están viviendo en este momento tan especial de la iglesia católica dominicana adelante con todo el contenido que tenemos para ustedes y una de las informaciones más esperada y relevante en esta 61ª asamblea plenaria de la conferencia del episcopado dominicano son las elecciones de la nueva directiva que incluye el presidente, vicepresidente, secretario general y los miembros del consejo permanente como presidente, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de la Vega vicepresidente, monseñor Jesús Castro, obispo de la Alta Gracia en Higüey como secretario general, repite, monseñor Faustino Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo y padre Joaquín Domínguez como secretario general de adjunto pero también forman parte del consejo permanente monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís y monseñor Andrés Napoleón, obispo de la diócesis de Barahona quien junto a monseñor Alfredo de la Cruz Valdera representan, uno, la provincia de Santiago de los Caballeros en este caso, monseñor Alfredo y la provincia eclesiástica de Santo Domingo representada por monseñor Andrés Napoleón y todos ustedes se preguntarán ¿cómo se realiza o se lleva a cabo las elecciones en la conferencia del episcopado dominicano? Padre José Joaquín Domínguez nos explica Según los estatutos, tienen derecho a voto los obispos diocesanos o sea, los obispos que están al frente de una diócesis o de una iglesia particular y los obispos auxiliares En la actualidad, un total de 15 obispos tienen derecho a voz y a voto al interno de la conferencia del episcopado dominicano La presidencia se elige entre los obispos diocesanos o sea, dentro de aquellos 11 obispos que están al frente de una demarcación y que en el periodo de los siguientes tres años no va a cumplir 75 años que es la edad reglamentaria establecida en el Código de Derecho Canónico para la Presentación de la Renuncia Por lo tanto, esto reduce el número de los actuales potenciales candidatos para ser elegidos presidentes de la conferencia del episcopado También, esta norma se aplica a los obispos auxiliares quienes no pueden ocupar el cargo de la presidencia o de la vicepresidencia de dicho organismo La Secretaría General la ocupa actualmente por decisión de la conferencia del episcopado dominicano un obispo y la posición de secretario general adjunto ha sido reservada para un sacerdote En esta sesión plenaria, los obispos reciben también a quienes dirigen varias de las instituciones que conforman esta conferencia del episcopado dominicano El padre Apolinar Castillo rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino nos comenta sobre este encuentro que ha tenido con nuestros obispos Adelante padre La conferencia del episcopado dominicano nos ha invitado en nuestra calidad de rector para compartir con ellos las incidencias de lo que fue un año formativo en el seminario y hemos explicado a los señores obispos nuestros obispos lo que hemos hecho lo que se programó y cómo fue el acompañamiento de los distintos seminaristas que vienen de las diócesis de las once diócesis que tenemos al seminario y compartimos cosas muy interesantes sobre todo los logros en el cultivo de la vida vocacional y la formación integral que tiene que ver con lo humano lo espiritual lo académico y también a nivel diríamos del compartir de la apertura hacia los demás De esta manera concluye esta entrega de la cobertura especial de la asamblea plenaria de la conferencia del episcopado dominicano la número 61 y para Giovanni Crauinkel y una servidora Michelle Sandoval es un placer poder llevar a cada hogar informaciones edificantes sobre nuestros obispos Agradecemos a todos los medios que le están dando cobertura a este momento tan especial de la iglesia católica la dirección de comunicación de la conferencia del episcopado dominicano Multimedios Vida Televida Vida FM Radio ABC y UDECA que se han unido a darle seguimiento a este momento en el que usted también es importante con sus oraciones y seguimiento Gracias por haber entrado en todas estas transmisiones Bueno, les esperamos en la próxima entrega Bendiciones de la próxima entrega ¡Gracias! 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 Gracias.